Míster, buenas noches. Hola, buenas. Más allá del desastre que ha perpetrado este año la propiedad del equipo destrozándolo, ¿usted no cree que también como entrenador debe decir algo teniendo en cuenta el nivel ínfimo en lo futbolístico y en lo anímico que ha dado hoy el equipo y en partidos como el de Madrid hace dos semanas? Gracias. Bueno, pues desde luego tengo que reconocer que el partido de hoy ha sido un partido muy muy malo, que venimos de hacer las dos últimas salidas igual de los peores partidos de la temporada y que lo que nos ha dado cierta vida es el haber sacado nuestros partidos de casa. Bueno, lo que tengo que decir es que desde luego reconocer que no estamos bien y que hay que trabajar mucho para afrontar lo que nos queda de temporada pues con el ánimo y la fuerza suficiente para competir mejor de lo que lo hemos hecho hoy. Es el turno de Apunt Media, Fermín Rodríguez, cuando quieras Fermín. Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si están trabajando o haciendo trabajo especial con los psicólegos del club, pero hemos visto a Gaby Paulista derrumbarse después de una entrevista al acabar el partido. ¿Tan preocupante es la situación emocional que vive el vestuario? Bueno, hay una... creo que una carga de responsabilidad grande, un querer realmente hacer mejor las cosas que no se ve reflejado, porque luego realmente hay que ser también crítico en nuestras apreciaciones y tenemos que decir que los partidos que estamos jugando no se corresponden con las buenas intenciones, el trabajo diario, un poco la predisposición que tiene la plantilla y lógicamente cuando viene, no llegan esa recompensa a todo lo que uno piensa que va a obtener, pues desde luego vienen las grandes decepciones también. Bueno, hay que estar preparado porque nadie tampoco del entorno, me refiero de lo que no somos los protagonistas, van a hacer mejorar al equipo, así que hay que recobrar el ánimo pronto, trabajar desde mañana y tratar de preparar el siguiente partido lo mejor posible. Acabamos con Valencia Capital Radio, con Paco Lloret, cuando quieras Paco. Sí, es el peor resultado en Liga de esta temporada 3-0, además de... he visto una sensación de impotencia y al mismo tiempo, pues el otro partido, el Getafe ha impuesto su ley, yo le preguntaba ayer por la tradición de los últimos partidos en el Provisión Alfonso Pérez, hoy su equipo sale, pues además de derrotado, pues se las ha llevado todas y encima ha acabado con 10. No sé si usted ha sentido mucha impotencia, porque le he visto en alguna ocasión hablar con el cuarto árbitro al respecto. Bueno, impotencia mucha, desde luego, y no, lo que comentaba con el cuarto árbitro, entendiendo la dificultad que tiene siempre el pitar este tipo de partidos, por la cantidad de contacto que hay, por las situaciones difíciles y decisiones difíciles que tienen que tomar de manera muy constante. Bueno, estábamos hablando en ocasiones de la jugada de la expulsión también, que no la veía tan diferente de la acción de la primera parte en la que Cavaco ha sido castigado con Amarilla. Bueno, trataba de buscar algunas explicaciones, algunas situaciones que se estaban dando. Bueno, más allá de eso, como digo, entiendo la dificultad de la labor arbitral en este campo, nosotros lo que nos tenemos que centrar es en hacer mejor las cosas y hay que reconocer que en el día de hoy no hemos entrado bien. Ya sabiendo este tipo de partido que hablábamos ayer y que decía que no nos iba a sorprender la intensidad, la agresividad, bueno, encajamos un gol de un tiro de Arambarri de fuera al área que tiene lógicamente su mérito, pero viene de una segunda jugada muy similar a lo que sabíamos que nos iba a esperar, un balón largo, una segunda jugada, una anticipación por no realmente calcular bien esa segunda jugada, un gol muy similar al que metió al Villarreal. Bueno, creo que las situaciones que se han producido, más allá de la expulsión y de jugar muchos minutos en inferioridad, que luego lógicamente nos ha complicado todavía más y el encajar ese segundo gol tan pronto, pues nos ha dificultado mucho nuestras opciones. Pero incluso en esa primera parte creo que no hemos sido merecedores de tener un mejor resultado y que no hemos entrado bien en ese partido que ya sabíamos que iba a ser un poco de esta manera. Acabamos con José Palacio de Cadena Ser, cuando quieras. Muy buenas, míster. Le estoy notando con un tono muy bajo, bastante apagado. Quería preguntarle al personal cómo está usted y si teme que este partido y esta imagen que haya dado su equipo, su valencia, le puede suponer a usted su puesto o incluso si usted pondría a cargo de su disposición, su puesto, como ya hizo hace tiempo de temporada. Bueno, estoy lógicamente decepcionado con el partido de hoy, muy triste por la imagen que hemos ofrecido. Y desde mi posición lo que hago ya es pensar en el siguiente partido y tratar de prepararlo mejor y tratar de ofrecer desde luego una mejor imagen. Yo no soy ningún problema para el club, yo trato de ser un trabajador y el club sabe que yo siempre voy a querer lo mejor para el club y en estos momentos lo mejor que puedo hacer es preparar el siguiente partido.